Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Toma una bloca B de la chisi. Pa' este motherfuckin' baby. Yeah, yeah, yeah. Siempre que sale nunca se guarda. No tiene panty bajo la falda. Es una friki, no da la calma. Me le pego y se lo rozo por la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, me late, salvaste. Wow. Bienvenidas al party. Mucho bellaqueo pa' everybody. Yo repartiendo bichos de gratis. Mami, ponte bruta. Y rápido me pongo party. Siempre siento un criminal y no soy nati. Yeah. Ella busca un tipo como Yao. Que le mete el organo. Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer hablar por la nariz. Tengo la corte y los berre fullete. Yeah. Yo te mando a buscar rondetes. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y nos vamos a toa. Tú ves infanti. No te harás anti. Estamos más sueltos que Joel y Randy. Mi casa vale un millón y tantis. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que enfrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que enfrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsetear como de la gueto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero es del gueto. A ella le gusta como yo la aprieto. Que guarde el secreto, los nuestros discretos. Estos güeyos te jodan los FLO. W dime los flow. Tú ya te amamos cuando me ven los traviscolos. Te negó y me dijo que sola llegó. Y no se arrepintió porque conmigo se quitó. Toda la noche. No trajo Gucci ni pantisita Dolce. Hicimos un casulón dentro de la polche. Pero después que me cucaste y me activaste. Tú te quitaste. Easy, homie. Está escuchando los bellacos de la rima. Toda la gatita con el jiz haciendo fila. Se pone en la teta pa' el lecho de tequila. Y queda en mi cama boca arriba. Mi bicho la pone posesiva. Le gusta salir tarde después de la trece activa. Todos los combos con la mano arriba. Villapi con botella sigue que la bebé se activa. Bienvenida salpa. Carina. Mucho más llanteo, mucha más. Carina. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Papi. Welcome to the house of pleasure como Chen. SQ me tiene el beat de rehén. Usa pantallita en el pezón sin sostén. Ella quiere que le den, 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 den. Ella parece que no sale de su casa. Pu. Sabe que yo tengo la melaza. Yo quiero. Llega pa' quemarlo en la terraza. Arrebatá. Baby eso con leche se te pasa. Aquí lo que hay es mamá eres cu. Lamberto, tú eres hija pu. Todas bienvenidas al party. Mucho más llanteo, mucha mad. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party Mucho maleanteo, mucha mari Tanto que fronteaste y te quitaste Te quitaste, me la te salvaste It gets lonely in this business When you hold me, I'm gon' make you feel it, uh I feel like I need you, be there if I need to Show you what it means to fall in love I keep starin' at your features And how you got those features You should let me teach you how to fall in love Stick your tongue out just to please it Touch it, rub it, squeeze it Pull up when you need it I know you lookin' for somebody who could treat you right And hold it down for once